Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 11 versos 19 al 26 En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado en la persecución provocada después de la muerte de Esteban Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos Pero algunos otros, naturales de Chipre y de Sirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos Anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño Y como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo Lo encontró y se lo llevó a Antioquía Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!